¡Hola, hola! ¡Qué gusto me da saludarlos! Bienvenidos a un nuevo video. Les muestro que mi perrita Tuna está tomando el sol en la terraza. Muy propia ella. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. A mí me encanta compartirles cuando voy a casa de mis papás. Y aparte que me gusta convivir mucho con mis hermanos y con mis papás. Gracias a Dios tengo a mi madre y a mi padre que cada que los veo les digo que los amo mucho. Te invito a que te suscribas al canal, quédate con nosotros y comenzamos con este video. Ya estamos listos. Por ahí ya está mi marido. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Se le cayó esta pieza a mi tripié a mí. ¿Es de allá abajo o no? No sé. Ya... Ya casi nos vamos. Y yo me puse un vestido. ¿Qué les voy a mostrar? Y me lo puse ahorita porque pues... Y luego ¿cuándo me lo pongo? Y me puse estas. Mi reloj. Estos aretes. Este vestido con estos zapatos. Allá por donde viven mis papás es pura tierra. Pero cuando le hace, ya si me ensucio los pies, bueno, que me los voy a llenar de tierra, pues me los lavo ya. ¿Cuál es el problema? Son las 5.23 de la tarde y ya nos vamos. Ya ando en la casa de mis papás. Mírenlo, él es el cumpleañero. Si como dicen las canciones. Acabo el anudo si acabas. El cumpleañero. Y ella. Mi hermana. Y por este lado mi mamá. Y por acá está mi cuñada. Pero a ella no le gusta que la grabe. Así de que ella no la vamos a grabar. Mi mamá está dorando chiles. Pero hizo mole. Mole. Y arroz. Vean que te voy a decir que sí. Y ahí afuera están prendiendo ya para la carne asada que tiene el arroz. Vean. Pollo. Pollo y mole. Yo ya me comí poquito mole. Porque ya me anda de hambre. Almorzamos David y yo a las 9.30 de la mañana. Ahorita ya tengo hambre. Ya se le ve bonita su cocina verdad. Más completa. Miren. La cocina de mi mamá. Ah ya está bien. Todavía está en proceso pero no. Ya nada que de verdad. Y mi hermana está malita. No. La operaron de su. La operaron de su rodilla. Pero ya está mucho mejor. Ya casi. Ya casi puede bailar. Vamos a mirar. No me diga eso. ¿Me puedo quejar con tus películas? No. Espérate. A lo que te parece. Ahí está mi hermana Isa. Mire. A mí ella. Ella porque ella es una de las. Malas. Sí. Es que yo traigo un perfume. Muy barato. Porque es para lo que a mí me alcanza. No sé. Sí, hermana. Sí. Pero ahorita ella. sí hermana y mira lo que les puede y se le quebra su maquillaje carísimo vamos para afuera ay dios mío si ahorita le yo le digo sí una bonita tarde ya casi tarde noche pero fíjense que va a estar bien así ya está prendido y y y y Pues la invitación nuevamente, continuamos y sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yo voy a terminar de hacer esto. Yo creo que me voy a meter a bañar y me voy a acostar un rato. eso es lo que voy a hacer. eso es lo que voy a hacer. Gracias. 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 Gracias.